Hey, ¿qué está pasando, Príncipe? Hey, ¿cómo salió? Ah, salió como si fuera yo, salió como si fuera yo Eh, espere, espere, espere Es como, hola, eh... Hola, guapura No, espere Eh, hola, ¿cómo estás? No Sí, es algo así, no Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espere, espere, que alguien me ha dado mi huevo Mi cara de huevo Ay, espere, te voy cabiendo Eh, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer algo Chévere, como siempre A sentarnos a ver nuestras caras Ay, baila, ahí la pone el efecto de bien Bueno Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se ven muy bien Yo estoy con pipis Con osis Con baked tirs No, esa va a ser la peor intro que vayas a hacer Esa va a ser la mejor intro Se la va a poner a blanco Hey, eh... Bueno, ya estoy por acá, estoy en Ciudad del Río Y... me voy a poner ahora para atrás Porque están muchos Hey, ya estamos en Ciudad del Río La foto en un solo lugar Para que... Ahorita les cuento como... Por qué... Y... ahorita las pillamos Bueno... ¡Abuena! No veo ni cielo No veo ni cielo Ché, ahí se ven, yo los estoy viendo Se ven la calce de mi cabeza de huevo Y... 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 Bueno, la primera foto que vamos a hacer Va a ser... Acá, ya les voy a mostrar la primera idea va a ser como coger va a ser poner esto de fondo para que quede como esto de fondo miren que pues tiene todo mucho color entonces voy a tratar de coger eso de fondo para crear pues como un bokeh con eso vamos a ver que puede salir hey bueno aquí estoy con Mave que es la que me va a ayudar a hacer la primera foto para que vayan y la siguen y ya les voy a mostrar como se va a ver cuando haga la foto pues les vamos a primero con un videito y después ya cambio para la foto y ya pero entonces deshago y estoy aposando hey bueno a la foto va a ser o sea miren que ahí crea como un poquito de bokeh y si le pues aquí controlo entonces bueno la idea es como coger ese fondo y tratar de crear el bokeh suficiente para que se vea más colorido entonces vamos a ver que sale y bueno la verdad fue un poquito difícil hacer es la primera foto porque pues o sea hay que tener mucho en cuenta muchas cosas como el encuadre que pues por lo menos yo lo que tengo en mente es que no le atraviesen muchas cosas como por la cabeza para que no se vea raro y son muchísimas cosas que uno empieza a tener en cuenta que si hago después se las explico de como hago yo una foto y eso pues eso para mí afecta mucho porque pues uno es como será que la hago aquí será que la hago acá y la tuve que mover mucho del lugar yo les había dicho que lo iba a hacer pues como en ese parquecito y al final lo cogí de fondo pero nos fuimos para otro lado entonces ahorita les voy pues igual ahí les estoy dando las fotos bueno la foto pero es muy difícil ahorita les explico otras cositas que pues que también tengo en cuenta a la hora de hacer la foto y bueno ya nos estamos dirigiendo a otro lugar para ver si saco algo bacano a ver si me gusta algo porque la verdad es muy difícil como yo cuando empiezo a hacer la foto siempre miro pues o sea empiezo a hacer fotos y ahí empiezo a mirar y a mirar el encuadro y todo eso y es muy difícil mirar pues por el visor y encuadrar de una vez y hacer la foto entonces pues vamos a ver si allí veo algo que me guste o que vea que le puedo sacar algo de provecho vamos a estar más o menos el lugar bueno vean es más o menos esto bueno lo que quiero sacar es a él caminando por ahí por esta cebra y con este lente pues lo voy a sacar chico que sale voy a esperar a que pasen estos carros y voy a ver que sale voy a estar pensando más o menos que quiero sacar y que no y el encuadre y todo mal y y bueno aquí voy a tratar de coger este fondo y a ella entonces voy a cambiar algunos colores para igualar la camiseta yo creo que no me están escuchando pero yo voy a gritar no importa y bueno aquí encontré otro spot de ahí de una lo va a sacar vealo trin trin y se la va a hacer a él caminando por ahí y bueno como pueden ver ya está acá en mi casa se me descargó la cámara y por eso no puede seguir grabando pues ya y por aquí les va a dar la foto y bueno también les quería dar como otros tips de para hacer esta pues como este tipo de fotos y es que muchas veces creemos que también disparar a la loca con la cámara o sea disparar a cualquier cosa está bien y desde mi punto de vista vaya la creación bueno es mi punto de vista entonces lo que yo recomiendo es ya está bien disparar y hacer fotos y eso pero llegó un punto en el que si empezamos a disparar muchas fotos cuando queramos vender la cámara si la queremos vender para comprar una nueva pues eso nos va a afectar en el precio pues de la reventa entonces también recomiendo no estar como disparando hacia la loca supera y peso aquí tiquitino para que también cuiden un poquito sus disparos o sea obviamente yo sé que es contraproducente pero por ese lado lo pienso yo porque si una cámara tiene más de su mitad de la vida útil pues la vamos a tener que vender muchísimo más barata entonces bueno otra cosa que muchas veces uno solo ve las fotos usando la cámara y otras veces uno de las fotos sin usar la cámara y ya son lo que me refiero es que cuando salgamos y estemos caminando por ahí siempre estemos mirando con ojo de fotógrafo mirando a ver qué puede en dónde puede quedar bien un lugar y todas esas cosas no le puedo quedar bien una foto y todas las cosas bueno otro aspecto que yo tengo en cuenta si cuando veo un fondo bonito no suelo coger al modelo a la modelo y pegarlo a la pared o al fondo sino que a veces también suelo alejarlo entonces luego con esas dos cosas como mirar cómo se ve el modelo y el fondo juntos o sea sin poca profundidad a con mucha profundidad entonces también voy mucho con eso ya que a veces es muy importante como en esta foto por aquí que viste a él que ese fondo obviamente si hubiera acercado si hubiera visto horrible pero como lo aleje y todo eso aunque con la pantalla y más cosas entonces pues se vio mejor y ganamos un poquito algo más de contraste y colores con él y el fondo que es más como cubano y bueno hasta el video de hoy espero que les haya gustado mucho ya saben que me pueden apoyar ahí en un like ya voy a empezar otra vez a subir vídeos esta vez si es en serio tengo muchos acumulados ya saben que si tienen alguna idea que les gustaría que grabara o algo lo pueden dejar por allá abajo